se hace presente en este artista que viene a traer las canciones que la provincia le ha brindado como herencia de identidad aquí en este escenario que la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas ha montado especialmente para celebrar los 281 años del barrio de la Recoleta le vamos a pedir al señor encargado de sonido que quite por favor la pista sonora para así escuchar la actuación en vivo que desarrollará en este escenario y que ya recibe nuestro aplauso señoras y señores artesanos, también unemos las manos en un fuerte y cálido aplauso salta presente en la guitarra y la voz de Carlos Luna A orillita del canal sale cantando la noche de Delao de Valderrama sale cantando la noche de Delao de Valderrama adentro puro temblor el bombón con la baguala y se alborota quemando de le chispe a la guitarra y se alborota quemando de le chispe a la guitarra subió la guitarra y se alborota quemando de Belalba siempre que el en el en el Si uno se pone a cantar un cochero lo acompaña en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba zamba del amanecer arrullo de Valderrad canta por la medianoche llora por la madrugada canta por la medianoche llora por la madrugada lucero sonido rote del alba donde iremos a parar si se apaga Valderrad donde iremos a parar si se apaga Valderrad si se apaga Valderrad llora por la madrugada que la madrugada se apaga Valderrad se apaga Valderrad